Rito, es hermosa, ¿cómo se llama? Isabela, mirá que tiene un carácter, ojo, eh ¿Tiene muy fuerte? Sí A ver, Isabela, Isabela Isabela No me voy a buscar vos si te muerdes Ah, no, pero tiene mucho carácter, Isabela Pero fue porque le mostré miedo, boludo Fue por eso ¿Come alimentos balanceados? ¿Filmando? Sí, es un stream Ah, bueno Hasta luego Chao, suerte Sele, punto, dale Ah, bueno Disculpa